Hola amigos de Youtube, aquí IHD de SingArt y hoy os voy a enseñar a como eliminar un texto en una imagen que nos gusta. Por ejemplo, una fotografía, un fondo de pantalla, bueno, pues yo os voy a mostrar esta, en cual es una fotografía y queremos eliminar ese texto. Bueno, es muy fácil, tardáis un minuto, es cogiendo la herramienta de clonar y le dais a la primera, herramienta de tampón de clonar. Pulsando Alt, hacéis un clic y luego ya, como podéis ver, pintamos encima de las letras. Como podéis ver, desaparece. Bueno amigos, esto es todo, espero que os guste este tutorial, suscríbanse por favor, comenten, puntúen. Y bueno, eso es todo y que os vaya bien, adiós.